Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de caza, pesca y buceo. En esta ocasión nos hemos desplazado a Vinaroz para pasar una jornada de corcheo mar en las rocas con nuestro amigo Juan. Y la verdad es que no os perdáis este reportaje porque tiene muchas sorpresas. Y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Además, cualquier cosa que duda o si queréis que os hagamos algún vídeo, no dudéis en ponernos en contacto con nosotros. Sin más, comenzamos. Bueno compañeros, hoy vamos a pasar un ratito aquí en las rocas y como no hemos podido conseguir mucho cebo, pues como veis un poquito de sardina, un poquito de gambita, boquerón que tenía por la nevera congelado y un poquito de engodo, pues un engodo macizo que está hecho con langostín o con gambita. Huele un poquito a, digamos, a lo que es la gambita y como sabemos que hay alguna doradita ahora, ya que ya es tipo de dorada, pues vamos a probar un poquito del engodo y de cebo, pues pondremos gambita blanca y miraremos a ver si tenemos alguna picada. Lo que suelo hacer yo es, como voy a utilizar un anzuelo pequeñito, voy a utilizar un anzuelo del 4, del 4 o del 5, por ejemplo, no la voy a poner entera. Si hay mucha morrolla se la comerán y como tampoco tengo mucha, prefiero, por ejemplo, que meter media y tener una sola picada, pero que sea una picada para clavar el pescado, que no que sea muchos toquecitos y a lo mejor se lleven la gamba entera y no tengamos oportunidad de pegarle el tirón. Nunca desaprovecho nada, como podéis ver, la cabeza la utilizo. Para meterla en el engodo, lo que son las cáscaras también, hay gente que le pone la gambita con la cáscara, a mí me da igual, la verdad, voy a probar un ratito, me da igual poner la cáscara que no. Si es que es más efectivo, no tenemos. Tiene el asal pescado un poquito más de oportunidad de que se cobre más tranquilamente la gambita, porque como no se pincha y es solo tragar, pues no tiene problema, como podéis ver. De una gambita hago dos trozos y en un anzolo de 4 o de 5 lo cubre bien. La sardina, lo mismo. Siempre acordaros, la sardina con rima fresca es saber que tiene la escama. Acordaros siempre, la escama intentad quitarla. ¿Cómo la quitaremos? Pues la mojamos un poquito en agua, le pegamos 4 de esto y veis, ya ha salido la escama. Si dejamos alguna escama, tenemos la mala suerte de con la punta del anzolo pinchar una escama, saber que luego a la hora de clavar el pescado se escapará porque no se ha pinchar la boca. Sino que la escama la ha hecho tope en la piel y no le ha dado pie a clavar el pescado. ¿Vale? Y todo eso. Y a la gambita, a trocitos. Y veis, como podéis ver en el nodo, pues ya tengo aquí un puñadito para poder tirar agua. Pues lo que hago es una pequeña bola, con cuidado no pincharos con las gambitas y al agua. Eso nos ayudará también a que baje un poquito abajo la gambita más rápida y que le llame la atención al pescado que llega por ahí, ya sea en los blasts, ya sea en los chargos, salpas, un poquito de todo. ¿Vale? Hoy vamos un poquito que no vamos a ir selectivos, vamos a ir a lo que salga. Muchas veces que ya sabéis que vamos a un poquito más selectivos, ponemos sardinas a la, que sabemos que vamos al sardo y a la lubina, o a la dorada, y otros días pues ponemos gusanos para ir al pescadito de roca. Puede ser una vidría, puede ser una doncella, un roncador, puede ser cualquier cosita después de las piedras, ¿vale? Bueno, vamos a terminar de montar hoy un poquito la caña de corcho. Hoy venimos un poquito más filo, como podéis ver. Los corchos con buena, buena antena. 6 gramos. Y esto, pues bueno, tiene la laquilla larga y tiene bastante larguito, nos ayudará a un poquito la corriente, que nos quede un poquito más estable para poder ver un poquito bien la picada. Montaremos hoy un sistema básico. Ya nos montaremos el típico que he estado enseñando estos días atrás de poner los gamajes entero en un solo perdigón y después el metro y pico de, metro veinte, metro medio de gameta. Sino lo que vamos a hacer es toda una seguida hasta el anzuelo, metiéndole diferentes tipos de perdigón y gramaje para que nos quede el colcho a nivel. Y lo que conseguimos de esa manera es que al tener tantos perdigones, la mínima picada o la mínima señal, la veamos en la antena del fotador. ¿Pero? Pues ahora empezaremos a montar las cañas y a ver si hay un poquito de sol. Bueno, como veis ya hemos montado un poquito el aparejo, en este caso el anzuelito que os he dicho, para la gambita, un 4 o un 5. Nuestro plomo que nos va a hacer falta, en este caso con perdigones estos mordidos que no son fijos, porque vamos a utilizar un sistema como si fuera en el río, un corcho de río en este caso, como podéis ver, un corcho fijo de 6 gramos y nuestros plomos fijos y a unos 15-20 centímetros pues el primer plomito del anzuelo para que nos dé un poquito de movimiento también en el agua y a partir de aquí pues miraremos el fondo que tenemos, que solemos tener, como hemos venido más veces y ya lo sabemos, solemos tener entre metro 20, metro y medio, gromearemos un poquito para ver si entra alguna ola, alguna borrallita y a partir de ello, bueno, así flotar un poquito la mañana, que el tiempo nos está respetando un poquito porque este fin de semana daban vendaval y dentro lo que cabe aquí en estas zonas está un poquito bien. ¿De acuerdo amigos? Venga, a ver si hay sorte. Venga, a ver si hay sorte. No me lo puedo creer, Juan. Empezamos bien, la primera llegada al agua y la primera aulas, parece ser que hoy vamos a tener una buena y divertida jornada. Veis una bonita aulas, esto en un concurso a más de uno ya le gustaría. Como siempre estamos en los vídeos que tenemos en el pescado, en el cubo y eso, como podéis ver a la agua. Música Música ¿Qué es eso, Juan? Música Esto es un serrano, un buen serranito, donde ha comido la sardina, también al agua. Música 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 Podéis ver un pequeño sarguito, también le pica a la gamba. Música 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 Ya como podéis ver un bonito tordo con unos buenos colores. Música Tiene unos bonitos colores esto, con todo un tordito. Música Música Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo, y si además de todo ello, compartís y le dais a me gusta, muchísimo mejor. Buena pesca. Música 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 Música